Música Tenemos un alcalde que lo que se ha dedicado es a andar politiqueando por el país y se ha olvidado que en Santiago hay baje. Protestan frente al Ayuntamiento de Santiago en demanda de obras en Bellavista. Con la participación de 15 países inicia conferencia constitucional en República Dominicana. Y gran satisfacción de que la República Dominicana sea anfitrión para la celebración de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Ex presidente Leónel Fernández afirma gobierno toma medidas reactivas a raíz de las observaciones que hace la fuerza del pueblo. ¿Qué es lo que vamos a importar sin pagar impuestos a la carne? Y dice el gobierno carne con hueso y carne sin hueso, para que esté claro que son las dos. Vamos a importar pollos, vamos a importar leche en pollo. Inicia plan de siembra en San Juan. Este programa abarca unas 50.000 cepas que ya hemos sembrado en Patio y Solares Valdío con el objetivo de abaratar la canata familiar. Dos muertos en Santiago en hechos relacionados con sicariato. Ah, no, está una situación que yo creo que ni el diablo la entiende. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.